Francisco subraya en su papado la importancia de la misericordia, el perdón y la compasión en la práctica de la fe. Milei simplemente quiere aplastarnos como zurdos de mierda que somos. No es violencia porque se lo merecen. Tiene sentido que le tenga bronca. Además, Francisco habla y medio planeta lo escucha. Milei habla y medio país se le caga de risa. Bienvenidos al penúltimo Peroncho Delivery antes de las elecciones. Esto es la entrega de noticias contra la entrega de la patria. No estoy nervioso. No, no. No estoy nervioso. No, no. Está bien. Los dos candidatos que se enfrentarán el domingo en el balotaje, Sergio Massa y Javier Milei, ofrecieron entrevistas a canales de cable ya sobre el filo de la veda. Bonelli y el otro de A Dos Voces entrevistaron primero a Milei y luego a Sergio Massa y ambos dieron un ejemplo de los múltiples registros de lo que son capaces. O sea, Bonelli y el otro de A Dos Voces. De la caricia a la patada, de una entrevista a otra. Notable. Por su parte, Luis Majul y Pablo Rossi, perdón si hay alguien comiendo, pero grabaron una conversación con Milei que merece el premio anual a la tira de cola porque le depilaron la raya del orto a puro lengüetazo. Les pido disculpas porque sé que hay niños viendo y acabo de decir Pablo Rossi y Luis Majul. No fue una entrevista, fue una sesión de masaje. Prometieron ir al hueso y fueron directo a la sin hueso. Antes de las entrevistas, Lili Alemoine, diputada electa por La Libertad Avanza, había amenazado en vivo y en directo a una periodista de la televisión pública. Nosotros creíamos que el diputado Olmedo era lo más humillante que le podía pasar a una banca del Congreso y no. Queda claro que Olmedo era solo el tráiler. Unas horas después de esta amenaza, Milei le soltó la mano a Lili Alemoine en una entrevista radial con Ari Paluch. Hay cosas que están pasando en tu entorno, yo te entiendo, porque vos sos generoso y ya te hicimos varias entrevistas, que es un partido liberal, pero hay gente de tu entorno que involuntariamente te perjudica. Hoy, por ejemplo, esta chica Alemoine diciéndole a una periodista de la televisión pública vamos a intervenir, vamos a cerrar la televisión pública, más vale que seas una buena trabajadora. Parece que le di la plata a masa, te perjudica con esas cosas. ¿O es lo que vas a hacer? Mira, los liberales tienen esas cosas, digamos, o sea, no pretendas que sean disciplinados como en otras fuerzas, o sea, no son manadas y, bueno, y son libres pensadores y, digamos, ahora, pero ella, digamos, es diputada electa, o sea... Ella no va a tomar decisiones. No toma ningún tipo de decisión en nada. Es que quedó claro. No es parte del proceso decisorio de ninguna manera. Un supuesto militante peronista en Villa, Canguro, Llorón, pasa en rojo un semáforo y es responsabilidad de todo el peronismo, desde Juan Domingo Perón hasta Cristina y Sergio Massa. Ahora, una diputada electa de ellos amenaza a una periodista y, bueno, viste, los libertarios son así, dicen lo que piensan, no son una manada, no me hago responsable, ella no toma decisiones. De todas formas, más tarde, Milay ratificó que su plan es privatizar los medios públicos al igual que todas las empresas públicas. O sea, lo que haría con la ESMA y cerraría los medios públicos. Bueno, una de las cosas que yo dije es que todo lo que tenía que ver con las empresas públicas tenían que ser privatizadas. Inclusive los medios estatales de comunicación. Obviamente, si son mecanismos de propaganda. O acaso, digamos, o sea, miren lo que fue la programación de la televisión pública. El 75% de su contenido respecto a mí fue todo entre negativo y muy negativo. Digamos, o sea, lo utilizan como mecanismo de propaganda. Eso no es un medio público. O sea, se privatizaría Canal 7, digamos. Sí, obvio. La televisión pública. Obvio, sí. Ahora, también, Lemoyne hoy, eso, bueno, eso es una idea, una posición. Uno puede estar de acuerdo o no. Pero también se manifestó hacia una compañera periodista diciendo, bueno, vos cuidate o trabajá bien, algo así. Bueno, eso es un problema, digo, de Lemoyne y las... Digamos, imagínense que yo no puedo estar, digamos, de vuelta. Yo no me voy a poner a controlar cómo habla la gente. Si hasta ahora Javier Milay usaba los días pares para hacer una propuesta y los días impares para desmentir esa misma propuesta, la recta final de cara al balotaje lo encuentra como mucho más intenso. Propone, desmiente y vuelve a proponer en el mismo día. Lemoyne fue noticia nacional, además de por la amenaza fascista contra una trabajadora, por este video en el que aparece simulando una felación a un joystick en una situación que intenta parodiar la violencia de género. Porque, por supuesto, si hay algo gracioso es la violencia de género, ¿no? Bueno, con ustedes, la diputada Lilia Lemoyne. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle me gusta, recomienden a sus amigos y si sos youtuber, sabelo. Fafa Network tiene las mejores oportunidades. Filma con Fafa Network. ¿Por qué no me toca ahí? Porque es la mejor network, no hay nada mejor que Fafa. No, es Nintendo. Es que... Pero no es tan... Chupale un poquito ahí. Dere un besito en la punta. Despacito. Me encanta. Me la metieron todo en la boca. Todo. Hasta la campanita. ¡Wow! ¡Más! 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 ¡Gosalo, disfrutalo! ¡Mmm! 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 ¡Siento el sabor del Mario en mi boca! ¡Mmm! Ahora golpeate los cachetes con el pecho de ti. Y con la lengua para afuera. Ahí. ¿Ahí es? Ahí es. No sé. No, no. ¡Ah! Probablemente sea un video sacado de contexto. Pero quiero decir algo. No quiero ver el contexto. No quisiera ver nada más. O sea, esto es un recorte y no quiero saber cómo el video completo. Lemoyne es el ejemplo que usan los libertarios para explicar su supuesto. Esta superioridad en todo, ¿no? Las llevaron a un programa de televisión para demostrar su superioridad estética, qué sé yo. Y ahora, como Lilia es la única persona capaz de petear un joystick en cámara, es también la mejor peteadora de joystick en cámara. ¡Superioridad! La amenaza de Lemoyne a la trabajadora de la televisión pública no fue un hecho aislado. O sea, no fue un hecho a lo Milley en los últimos días. Aislado. No, no, no. Todo el cierre de campaña de la libertad avanza consiste en una suelta masiva de amenazas. A las amenazas al presidente de la Juventud Radical se sumaron amenazas de muerte a Cecilia Moró, a Paulina Cocina, a dos leonas de la selección de hockey que hicieron público su apoyo a Massa y a Iván Yardrosky. Rompieron el récord de amenazas de muerte en un solo día. Son superiores en todo, tienen razón. Cuando le preguntaron en televisión a Javier Milley por estas amenazas, Milley dijo que bueno, los libertarios son así y no son violentos. O sea, en general los libertarios no tienen nada de violentos. O sea, son bastante tranquilos. Los libertarios no son violentos, te lo digo con una motosierra en la mano. No son violentos, amenazan de muerte en defensa propia. Los libertarios no son violentos, te persiguen ideológicamente pero para darte un abrazo. Los libertarios no son violentos, te insultan de arriba abajo para que aprendas el valor de la introspección. Además, esa pelotudeza atómica que repiten como un mantra porque Venegas Lynch es el único de ellos que podría escribir una oración con concordancia verbal. Esto de el liberalismo, el respeto irrestricto, el proyecto de vida del prójimo. A ver, organizaron clases para instruir a los suyos en decirle tanque australiano de medialunas a Ofelia Fernández y se autodefinen respetuosos, de manera irrestricta. ¿Está permitido llamar tanque australiano de medialunas a Ofelia Fernández? Sí, sí, eso sí, porque es un clásico, es un clásico. Los clásicos son clásicos. Pero gracias a usted. Miren el respeto irrestricto del proyecto de vida, yo no te digo de cualquier prójimo, no, no, del papa, del papa. Porque no fue solo el famoso video en el programa de Canosa. Prueben buscar arroba pontifex en la cuenta de Twitter de mi ley. Miren lo que sale. Siempre parado al lado del mal. Además, antes de decir estupideces sería bueno que estudies, bruto, pedazo de pelotudo, basura socialista. Dale zurdo, te quiero ver. Habría que preguntarle al imbécil del papa si Jesús pagaba impuestos. Comunista impresentable. Zurdo, sos un surete mal cagado. Y sigue, 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 ¿eh? La cuenta de Twitter de Javier Milley en relación al papa es una cloaca de respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. La obsesión violenta de Milley contra el papa Francisco es muy llamativa. Y de algún modo se entiende que el papa sea, para Milley, su némesis, su exacto opuesto. Francisco es conocido en todo el mundo por su estilo de vida humilde y sencillo. Rechazó vivir en los lujosos apartamentos papales y reside en la Casa Santa María, que es mucho más modesta. Javier Milley, en cambio, se mudó a un country apenas pudo. Pasó la campaña encerrado en un hotel cinco estrellas. Pero contra la casta. El papa Francisco se ha enfocado en la preocupación por los pobres y los marginados, que es un tema central de su ministerio. Javier Milley quiere, bueno, cerrar ese ministerio. ¡Afuera! Francisco es valorado en todo el mundo por su notable apertura al diálogo con otras religiones y culturas. Milley solo dialoga con los periodistas de La Nación Más, TN y El Pelado de A24. Francisco es valorado en todo el mundo por su actitud más tolerante hacia temas que tradicionalmente han sido tabú en la iglesia, como por ejemplo la homosexualidad. Javier Milley, por su parte, considera que un homosexual es equivalente a una persona que tiene relaciones con un elefante. Respeto irrestricto hacia los que se quieren coger elefantes, por supuesto. Francisco ha dado pasos importantes, históricos, para abordar la crisis de abuso sexual en la iglesia. Milley usa el abuso sexual como metáfora para el Estado, para el cobro de impuestos, para la ley del off-site, para la configuración de una impresora inalámbrica, para la acentuación de monosílabos y para el uso excesivo de hashtags en redes sociales. Hashtag envaselinados. Francisco ha iniciado reformas en la curia romana para hacerla más eficiente y transparente. Milley se quedó con la plata de los fiscales de su propia fuerza. O sea, se patinaron 500 mil dólares que eran para cuidar sus propios votos. Se patinaron la plata de la impresión de las boletas. Pero el culpable de que falten boletas el domingo va a ser, por supuesto, el peronismo. Y por lo tanto, el papa. Zurdo impresentable. Francisco es valorado en todo el mundo por su defensa del medio ambiente. Su encíclica, Laudato Si, enfatiza la importancia del cuidado del medio ambiente y lo ubica como un líder en la lucha contra el cambio climático. Milley niega el cambio climático. Defiende el derecho de las empresas a contaminar los ríos. Es el equivalente psicótico a la quema de monte nativo, con gente adentro del monte, envaselinada. Francisco es una voz constante por la paz mundial y la resolución de conflictos. Milley, bueno, es el conflicto, permanente. Francisco subraya en su papado la importancia de la misericordia, el perdón y la compasión en la práctica de la fe. Milley simplemente quiere aplastarnos como zurdos de mierda que somos. No es violencia porque se lo merecen. Tiene sentido que le tenga bronca. Además, Francisco habla y medio planeta lo escucha. Milley habla y medio país se le caga de risa. Por supuesto, ni Bonelli, ni el otro de dos voces, ni Majul, ni Rossi le preguntaron nada sobre el odio al papa. Le tiraron muchos centros para que metiera goles que Milley no metió. No fueron entrevistas, fueron dos sesiones de entrenamiento discursivo televisadas. A Sergio Massa, en cambio, tanto Bonelli como el otro de dos voces intentaron acorralarlo y no pudieron. No solo eso, Massa explicó en su entrevista lo que no le preguntaron a Milley en la entrevista anterior. Pero muchos dicen, bueno, ¿y qué va a pasar si Massa es presidente el día lunes? Por ejemplo, el desequilibrio macroeconómico lo va a corregir con un ajuste del 20 de noviembre al 10 de diciembre. No, eso en realidad sería castigar a los sectores más vulnerables. Eso sería castigar a la PyME, eso es un poco lo que, digamos, ustedes escucharon hace un ratito, ¿no? O sea, dolarización es una mega devaluación. Apertura de la economía es cierre de PyMEs. Entonces, romper el Mercosur es que 150.000 trabajadores cordobeses, por ejemplo, se queden sin mercados. O que todos los trabajadores del Gran Buenos Aires que trabajan en el sector automotriz y autopartista se queden sin mercado. Que rompamos con China representa perder casi 19.000 millones de dólares de mercado exportador. El contraste entre los modos de entrevistar llegó al punto de que a Milley, que tiene el espacio totalmente cooptado por Mauricio Macri, con diputados de la Libertad Avanza que denuncian ese copamiento, le tiraron todos los centros posibles para que aclare que él, Milley, es quien manda. Es muy gracioso esto. Tienes un nuevo orden político y tanto Macri como Bullrich lo leyeron a la perfección el propio día de la elección y por eso hacen la declaración que hacen. Y obviamente que yo recojo el guante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay un reordenamiento político y obviamente que tenemos discrepancias. Por eso, digamos, no somos la fuerza. Pero no le captaron la fuerza, no le captaron, digamos, porque no le coparon. No, pero de hecho, digamos, justamente lo interesante es que nosotros tenemos un 90% de coincidencias, tenemos un 10% de divergencias y las vamos a resolver por los canales institucionales. Pero lo bueno es que hay vocación de hacer cosas juntos. Y eso le da mucha estabilidad política. Mire, si terminamos ganando la elección, con la implosión que va a implicar eso del otro lado, también podríamos empezar a sumar gente que abogue por la acidez de la libertad. Por lo tanto, vamos a tener todo lo que se cuestionó desde el punto de vista de fragilidad política, sucede que ahora es una cosa potente en términos políticos. Más allá de lo delirante y tiraído de los pelos de lo que dice Milley, que imagina una hegemonía mientras tiene toda la mano de Macri metida en el orto cual titiritero, a Sergio Massa, en cuya campaña Cristina no apareció, le preguntaron, a ver, dígame Massa, ¿a usted lo va a manejar Cristina? En la sesión de masaje y blowjob grabado y editado que transmitieron en La Nación Más, Milley dijo, Menem asumió con salario de 180 dólares y lo llevó a 1800 dólares. Mentira, tiene de verdad lo que el noviazgo de Milley y Fátima Flores tiene de verdad. El salario mínimo se mantuvo en 200 dólares durante toda la década menemista. Todos los que atravesamos los 90 y sobrevivimos, los recordamos. Nadie iba al Club del Trueque a cambiar dólares. Oh, ¿te acordás cuando íbamos a comer al paycor? Oh, cómo nos daban dólares de comer ahí. Los pibitos que le creen a Milley deben pensar que cenar mate cocido con galletitas de agua era una dieta keto. Yo solo espero que esta revaloración distorsionada de los 90 no incluya, por favor, creer que el oficio de ser mamá de Macaferri y asociados fue una buena canción. Por favor, que eso no vuelva. Peroncho Deliver es un noticiero a la gorra. Ya sabés que si querés ayudarnos, querés ayudarnos a que hagamos esto todos los días, metete en peroncho.com.ar. Muchas gracias a quienes nos ayudan a sostener este proyecto de información libre, justa y soberana. Como decimos siempre, grasas totales. Milagro Sala ya lleva 2.861 días privada de su libertad. En este día y cada día, libertad a la compañera Milagro Sala. Hoy mismo, dentro de un rato, cerramos la campaña en La Rioja Capital. Estoy muy contento porque es, bueno, pasé muchos años de mi vida allí, mi familia vive en La Rioja y esta noche vamos a estar todos ahí festejando a las 23 después del partido de Argentina con Uruguay en República Contracultural. O, mejor dicho, en República Contracultural. Ese me salió medio cordobés. Y ahora llega la construcción colectiva del chiste, nuestro top 3. La consigna es Para mañana, la consigna es la siguiente. Teniendo en cuenta el odio de Milagro y al Papa, frases del Padre Nuestro según Javier Milagro. Por ejemplo, con el nuestro que está en el cielo. Bueno, completenlas ustedes. Participen y los leemos acá. Y las leemos acá también en el único noticiero del planeta que te informa y te alegra. Volvemos mañana porque mañana vamos a estar mucho más cerca de ganarle las elecciones a estos anarco, fascistas, necro, caninos, hermanofílicos y por eso mañana es mejor. Ah, nos vamos con la dignísima respuesta de los medios públicos a la aberrante amenaza de la aberrante Lilia Alemania. ¿A dónde vas a encontrar a un pibito de Formosa que juega con San Martín, Juana Zurdú y Belgrano? Hoy haremos historia. Y los festivales que cantan y bailan nuestra cultura. ¿A dónde vas a encontrar los mensajes que nos conectan en cada rincón de la patria? Decir no al silencio y no tener miedo. ¿Y esos deportes que se juegan con el corazón? Puedo llegar a lograr lo mismo y más, vamos por eso. ¿A dónde vas a buscar información chequeada y confiable? ¿Le quedan a un viaje desimportantes? Bueno, sí, Argentina, ¿no? Vale. Un aula tan grande que ocupa todo el país. En una sociedad desigual, lo que hay que hacer es igualar a aquellos que están en desventaja. Y el cine y las series nacionales que no podés dejar de ver. Al final decidí confiar en Bosch. ¿A dónde vas a encontrarte con la maravillosa pasión de ser argentino y argentina? ¡Solo campeón del voto! ¡Solo campeón del voto! ¿A dónde? En los medios públicos. En los medios públicos. Medios públicos. ¡Sí! Medios públicos. Gracias por ver el video.